Hola gente, sean bienvenidos a otro episodio más de Kingdom Hearts con Sora, Donald y Goofy. Hay puertas, tal parece que hay que pasar por estas puertas antes de llegar a estos mundos, si no, no puedo embarcarme en ellos. Este se ve medio chino, he de creer que es el de Mulan, y este no sé qué pedo. Así que iré a... aquí primero. Eh... Stardust Sweep, sí, vamos. Stardust Sweep, Star, Editor Goomy. Eh, no tengo nada. Ah, lo de la Nada de Goomy, aquí se ve diferente, pero creo que está bien. A ver, empecemos. Ah, mira. Hygwin, va. Hygwin, creo que ese es el nombre de una nave en Final Fantasy 7. O si no, es un turbo de sí, de Final Fantasy 7. Pero una de las dos tiene que ser. Ja, ja. ¿Listo? Empieza. Ja, ja. ¿Listo será por ti, Capitán? Eh... ¿Solo se mueve? Sí, va. Se va solo. Eso sería más chido, pero espero que... O nada más que hayan que atravesar por ahí, o que hagan algo más chido con la Nada de Goomy de lo que hicieron la vez anterior. Lo que les platicaba en Kingdom Hearts 1, ¿no? Controles básicos. Ajá. X para de fuego. Lista de tesoros. Ok. Oh. O sea, ¿qué se funciona así? Ay, cargó mi poder. Ah, huevo, ya no entendí. Ah, mira. Ok, este se ve más dinámico. Ok. Me gusta cómo está yendo esto. Sí, creo que me gusta más así. Fire G, ¿está bien? Espérate, espérate. Ok. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Peligro o de qué? Ok. Eso se ve más... Se siente más divertido. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí me empasto de los segundos con Nade Goomy. Ok. Sobra, cuidado, dicen. Ok. Ah, un jefe, Nade Goomy. Ok. Au. Genial. Ok. Es más complicado también porque tengo que esquivar a más velocidad. Ya no es tan estático como la primera. Eso es lo que te diría, que la mejoraran un chingo. Ok. Ok. Ok, eso está más, cabrón. Ahí. Va, va, va. ¿Puedo cargar? Lo más que pueda. Liberar. Antes de cambiar escenario. alcohol. Lalalalalala. Esto está más chido. La musiquita no es tan épica como la primera. Pero creo que no es necesario, tampoco es que se sienta aquí super... Cabrón, ¿no? Ok, esto está más chido. Ok, ok Dale, dale, dale No, 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 no Dale ahí, dice Es que baby, se está manchando Y mi cabrón Se pasó de ver Este último Ruta abierta Misiones 1 y 2 es lo que hagas Obtuve Broprint Plano, ¿no? Un plano Heal upgrade, ok Esto está más chido Así sí me lancé en la nave Unibuy Sobres Dice El castillo de bestia De hecho no supimos nada de bestia Después de Kingdom Hearts 1 Estaba en Bastión Hueco Hey, ¿qué es este lugar? Es grande Es muy... ¿Quién vive aquí? Hey ¿Nadie reconoce eso? Hey Es bestia Sí Tal vez deberíamos ver Mira Vamos El castillo de bestia Un nuevo mundo que explora Va, va, va Me late, me late Sí, cómo no, sí ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿A dónde fue? Oh, Donald No, no Donald No, Donald Shhh, shhh Donald Shhh Cabrón No, gracias Sin corazón Lo encontré Wow Jejeje Va Derrotar sin corazón Juego Ah, si fue la huevo Jejeje Miento Uh ¿Qué es eso? Subió Este De poder De forma De valor Por lo que entiendo Va Se mantiene Con la ropa Oh, vamos Es suficiente Que alguien Nos ayude Bestia Justo a tiempo Dame esos cinco Hermanos Wow Cabrón Ah, claro Claro Pero Oye ¿No nos recuerdas? Digo A lo mejor Quieres cuidar tu flor Y todo No Yo vi la película Cabrón Pero Este Güey En Bastión Hueco Nos ayudamos Ayuda Asesora Cuando perdió la llave Espada ¿Creen que se olvidó De quiénes somos? Con muchos sin corazón Por ahí Algo debe De haber Pasado ¿A qué vino eso? Mientos Vamos a guardar De mientras Sobres Por ahí Bestia Algo Concuerdo con Donald Algo debe De estar pasando La chimenea Está muy bien hecha Debe de haber Costado una fortuna Mira Hay tiendas Oh Qué chido Incrementa la fuerza Y algo de los Apeaba Este mejor Se lo doy a Sora Silver Ring Magia Y Ape Esparadona Ah ya no me alcanza Y este esparadona Ajá Cuando los MPs Están vacíos Se recargarán Hasta estar llenos Ah Es lo que me decían A huevo Costión Va Vamos ahora Blizzard Fire Me gusta más Blizzard No Me gusta más Blizzard aquí Nada No necesito nada ahí Y Fire Fire lo quiero ahí No necesito otro Fire Gracias No 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 Ya sé dónde Quiero a Blizzard Este Quítate Y Blizzard Lo quiero En triángulo Para que este sea Cura cuando la tenga Don't MPs Ok Ok No entendí eso Pero bueno Este ¿Qué más? Donald Ajá Ah Sí Ya me acordé Ítems Sora Esto Va Más fuerza Me quedo con lo mismo Está bien No No me echo Palo Habilidades A ver Sora Experience boost Este estaría bueno Autovalor Automáticamente puedo Ah Puedo entrar en modo Este Valor Ok Lo Hasta no saber Qué pedo Voy a poner este Para ganar más experiencia Y Generar más de estas cosas ¿No? Ítems Tengo un AP boost AP boost Eh No Ítems Goofy Toma uno Para ti Cabrón A ver Goofy Puede aprender Eh Espérate Me voy a quedar aquí La pinche media hora ¿No? No Goofy 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 Aquí No tiene nada más Está bien Pues vamos a ver Qué Qué le picó a bestia ¿Qué es eso? I just know Creo que vi una Chica En la cima de las escaleras Arriba de las escaleras Bella Bueno Si bestia está aquí En el castillo También Esa señorita debe ser Bella ¿No es así? Sí Puede ser Bella Tal vez debería saber Qué está pasando con bestia Vamos Hay que encontrarla Subiendo A la derecha Ok ¡Uf! ¡Ay puto! Ja No es mucha la Fuerza que gané Pero algo De algo De su vida Ok Fuego Ah es más como Una ruedita Pensé que era El fuego Que se aventaba Y perseguía Como Bueno ya sabe ¿No? No hay pedo Me acostumbrar Es más como Una defensa De hecho Eso puede servir ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Oh Estoy tan feliz Estoy tan feliz De que estén aquí ¿Qué? Bájame Bájame ¿Dónde está bestia? No Él debe estar En el ala Oeste No Este Hablamos Mucho ¿Algo pasó? Sí ¿No es Por lo que están Aquí? Ah Ni Ni pedo No exactamente Pero ¿Podemos Ayudar? ¿Desde cuándo Él está Así? ¿La bestia ya no Habla contigo? ¿Qué sí me? Ah Está adoptando Extraño Últimamente Eh De We are Locked Of Inutente Él lo único Que sabe Quién está Encerrado En Ah Los únicos Que saben Qué Pasa Están Encerrados En algún Calabozo Quería Ayudarlos Pero Espera un segundo ¿Quién Encerró a quién? Ve Que Encerró A sus sirvientes ¿Pero ¿Por qué? Eso es lo que yo Quiero saber ¿Dónde está El calabozo? Eh Yo Deben ir Este Por el corredor Hasta el ala oeste El calabozo Está por ahí El ala oeste Ok Tengan cuidado Bestia ¿Verdad? Bueno Aquí veo un cofrecito Mega 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 receta De un mapa Del castillo Vas Está chido A huevo Estoy en el ala este Hay otro cofre aquí Qué chido Hay un puto gordo Ay Qué chino Tiene un chiquito Ay Puto A ver Con fuego Ahí está No 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 Como si no me acordara Qué haces Cabrón Oh Mira nada más Bolitas Ah Las bolitas amarillas Son para recarrear Mi Mi drive Tienda A huevo A huevo Una tienda Sí Eh Un trozo De mitrilo Para crear Ay No Lo siento Ok Debe de haber una forma al Undercraft Al pasaje secreto Al pasaje subterráneo Desde aquí Ah Ok Es lo que nos dijo Que teníamos que pasar Por un pasaje secreto Subterráneo Para llegar ¿No? ¿Cofre? Dos Piedra brillante Trozo de mitrilo Y creo que este mueble Me es familiar Aquí vamos ¿Te importaría? Sí Sabía que me Resultaba familiar Trata de mover El guardarropa Au O sea Tiene que ser con cuidado O sea La muevo Sí Dije Voy a ver Por primera vez Si hay un cofre Y si hay Trozo de poder Va Hay que moverlo Con cuidado Y cuando vea Que se le quitan Me hago pendejo Buenas noches Buenas noches No pasa nada No pasa nada Duérmete Duérmete ¿Y ya? Ay Justo me estaba poniendo cómoda O cómodo ¿Puedo ayudarlos? Ah ¿Qué? Oh claro Este Bella necesita Que vayamos Al calabozo Gracias al cielo Están aquí para ayudar A mis amigos ¿Verdad? Bueno ¿Por qué no lo dijeron antes? Ah Claro Lo siento I'm Starlet You Te Star Led Este ¿Te sorprendí? Ah Te sorprendí Yo solía ser un humano ¿Sabes? Hasta que una hechicera Lanzó su hechizo Me convertí en un guardarropa Me convertí en un guardarropa Era ¿Qué es? ¿Cómo es este hechizo? Bueno Era un invierno frío aquella noche Ajá Y eso es Es lo que más les voy a decir Pueden escuchar el resto de los otros cuando los rescaten Les daré algo Para que puedan seguir avanzando Y todos se quedan intrigados Así como de Vamos rápido El calabozo está Este Pronto No es lugar para un reloj ¿Un reloj? Lo sabrán pronto Muy bien Vamos Ok entonces Ve Ya se puso a pasear por ahí Este debe ser Este debe ser Ok No 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 Oh Carajo Va putos Uh Piezas De esas Au Au Esto va a ser difícil Muy difícil Gracias Donald Porque estos muros van a dejar avanzar Hola disculpen el corte tan abrupto Fue Una emergencia Incluso no me di cuenta que jalé el micrófono Nuevamente estoy grabando Voz en off Y como pueden ver Estoy combatiendo contra un Lo que puede ser un jefe Y esos murcielaguitos Calibre gancho No sé como llamarlos La neta Y fue un jefe bastante cabrón Y difícil Porque para empezar El wey se estiraba Me daban madrazos Y no sabía como defenderme De ningún lado Es decir De esos Sin corazón Y también de Pues ese cabrón Que me está Atosigando bien Bien feo ¿No? Pero bueno Ahí como pude Este dije Wey Si no me puedo acercar Mínimo con magia Algo tengo que arreglar Eh Me empecé a dar cuenta Ahí que la magia Era más chida Que en el primer Kingdom Hearts Pero bueno Ese es este Cuento para otra Ocasión Eh Ahí como pude Este me agarré en bola Estuve golpeando Y me di cuenta Que mi barra de drive Estaba subiendo Incrementé mi defensa Dije a lo mejor De eso sirve Algo Algo no sirve Y luego Eh Vi esa bolita negra Salió de la puerta Y dije Ok de aquí soy No empecé a hacer otra cosa Más que pegarle a la bolita negra Me dieron bolitas Para entrar en modo Valor otra vez Y eso hice Me acerqué lo más que pude Activé el modo valor Y empecé a Hacer lo mío ¿No? Empecé a tosigar A ese cabrón Como pude Eh Con todas las ganas Que Goofy me Me metió Ja ja Y como pueden ver Ya estoy cerca Nuevamente Active esa madre Para Volver a golpear Esa cosita Y toma Ahí está Logré vencer Realmente no alguien Tan difícil Y este Posteriormente Terminé Antes de continuar Porque la emergencia Regresó Entonces Voy a dejar de hablar De momento En el siguiente video Continuamos con El audio restaurado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!